Hola chicos de YouTube, bienvenidos a mi canal Y hoy voy a enseñar unos tatuajes de un chica y me los voy a poner Este va a ser el primero A ver cual tatuaje nos toca Al ultimo me voy a comer todos los chicas que van de estos Pero de diferentes colores Este me tocó, ay no se lo No puedo A ver dejen, ay ay ya puedo Voy a hacerlo despacito para que se lo No se que es esto Y este va a ser el segundo Me salió una niña A ver lo voy a pegar en una parte porque ahorita este se me pegó en el piso Lo voy a pegármelo aquí en la mano No, aquí No, el siguiente va a ser un oro así Uy lo rompí No pasa nada Ay se me rompió Ya se que me va a tocar Una arañita No se que el segundo Otra vez Es como un circulo Este me lo voy a poner En el pie Oye La escuela Bueno muchas entradas Este va a ser el segundo Verde que rico ay que miedo que me tocó un dibujo esto me voy a hacer que es una serpiente este este me voy a poner en el vaso falta el último no rompían ay no 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 ya me salió repetido el último en el video les voy a dejar las fotos de las papás a ver como me quedaron bye no 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 no